Lo que vemos, el RIPTE con un avance de 101,3% y la inflación acumulada, esto está actualizado en el dato que publica ayer el INDEC, casi 95%. O sea, por ahora, los salarios en términos nominales por encima, y en términos reales también, de la inflación. Mi ley tenía razón, los sueldos le están ganando a la inflación, a diferencia de la destrucción que dejó el kirchnerismo años atrás. Salario, inflación, dólar oficial y dólar paralelo. Una foto de lo que viene pasando en los últimos cinco años, obviamente de 2024 tenemos los primeros ocho meses del año. Si vemos salarios contra inflación, bueno, 2020 abajo, 2021 casi empatado, pero por encima los salarios los estamos midiendo con el RIPTE, que lo publica el INDEC. 2022, 90% avance de salarios contra 94, casi 95% de inflación. El año pasado, tremenda caliza los salarios. El año pasado se pulverizaron. Tremenda paliza, 211,4 de inflación, cierra el año. Y este año lo que vemos, el RIPTE con un avance de 101,3% y la inflación acumulada, esto está actualizado al dato que publica ayer el INDEC, casi 95%. O sea, por ahora, los salarios en términos nominales por encima, y en términos reales también, de la inflación. Vemos, si querés, un poco la carrerita con los dólares. Vemos que inflación contra dólar ganó el dólar oficial en 2020, ganó la inflación en 2021. El paralelo. El paralelo tremendo en 2020, 115%, muy por encima de la inflación. Después que vemos, en 2021, acá gana la inflación casi por el doble, tuviste atraso cambiario, suele pasar en años electorales, Antonio. 2022, inflación contra dólar, gana la inflación contra el dólar oficial y contra el paralelo. El año pasado, que lo tenemos más fresco, claro, tuviste un gran avance del oficial a fin de año. Claro, en diciembre. Que en realidad fue un sinceramiento, ¿no? Es la palabra correcta. Si no hubiera estado eso, también volvías a estar seguramente detrás de la inflación o ahí. Totalmente, lo tuviste casi todo el año. Casi un 100% fue el dólar. Sí. O un 80 o 80 y tanto por ciento. Exactamente, en el último mes. El paralelo, el año pasado quedó levemente por debajo también de la inflación, 196. Y llegamos a 2024. Este año, ¿qué está pasando? Bueno, un dólar oficial que viene con este Crawling Peck del 2%, que si vemos la pauta del presupuesto que va a presentar Miley el domingo, también tenés un dólar de 1.016 pesos para fin de año que te marca que va a seguir el 2% de Crawling Peck. El dólar paralelo, 23,4. Los dólares financieros están muy parecidos. Y la inflación, como repasábamos, de 95. Así viene la carrera. Entonces, salarios por ahora, levemente por encima de la jubilación. Claro, todavía no se siente porque mirá lo que pasó el año pasado. En el gobierno de Cristina Fernández y Alberto Fernández, ponele que los dos primeros años se cruzan y hacen clearing entre sí, pero vos después tenés un 4% de pérdida en el 22, mirá lo que la pérdida en el 23. El año pasado es tremendo. ¿Cómo lo vas a recuperar? Estos son los números cuando decimos el ascensor cayó 20 pisos y ahora poco sube uno. Claro, todavía no se siente porque estamos muy abajo, pero es la dinámica. Bien, vamos a la calle. Bueno, este video es muy esclarecedor de diversos temas, pero en especial creo que dos temas. Primero, que mi ley está demostrando que tiene razón y que los sueldos le están ganando la inflación. Será por poco, pero le están ganando la inflación. Y segundo, casi igual de importante, es que mucha gente que vio cómo se le destruyó su sueldo en el último tiempo. Y obviamente los kirchneritas, porque una persona de bien no lo haría, pero el kirchnerismo de la ultraizquierda le echaban la culpa a Milley. Bueno, acá acabamos de ver que la destrucción más brutal de los últimos años se dio en el 2023. Aplastaron con una bota poniéndose en la cabeza a los ciudadanos de bien que laburan. Y eso fue el kirchnerismo. Eso fue Massa, eso fue Alberto Fernández, eso fue Cristina Kirchner, eso fue Kicillof. Entonces, basta de querer vender esta mentira. Si ahora los datos están demostrando que los sueldos le están ganando la inflación. Y encima, el dólar que está yendo a la baja, implica que además los sueldos en dólares le están ganando a la inflación y le están ganando a lo que dejó el gobierno anterior. Los sueldos hoy dolarizados están muy por encima de lo que fueron los años anteriores. En tan solo 8 meses, 9 meses. Entonces, basta de comerse este cuento. Ahora, no hay que mirar para el costado y decir todo. El poder adquisitivo, obviamente, que ha caído. No es gratis el plan platita. No fue gratis la destrucción que dejó el kirchnerismo. No fue gratis la hiperinflación que nos dejaron. Que por suerte ha sido controlada. Es más, en los últimos 3 meses estamos teniendo una inflación del 4%, pero está costando que rompa esa barrera. ¿Es una noticia buena? Sí. Se sigue manteniendo la inflación por debajo del 4%. Pero sigue siendo complicado bajarlo de ese número. Obviamente, cada vez estamos más cercanos al cero, pero sigue siendo complicado. Y acá vemos que, como decía en el programa, también con el Crawling Peck, la devaluación que se está dando programada del peso frente al dólar, del 2%, está haciendo que se proyecte un dólar cada vez más abajo. Porque, si bien esto está haciendo que suba el paralelo, perdón, que suba el oficial, el paralelo está tratando de alcanzarlo, pero abajo, no arriba. Por eso, de hecho, mostré en un video esta semana, como un analista decía que veía el dólar más cercano a los 1.200, incluso rompiendo los 1.200 que los 1.300. ¿Y esto qué tiene que ver con los salarios? Bueno, primero, entendamos que Argentina es una economía que depende mucho de afuera. Entonces, los importados los vas a empezar a ver mucho más baratos. Ahí se compensa un poco la pérdida de poder adquisitivo, culpa del kirchnerismo. Por otro lado, como decía antes, también los sueldos, si se comparan a nivel internacional, esto es importante entenderlo. Comparados en dólares, te va a dar que son salarios más altos. Y no de manera artificial, como hacía, por ejemplo, Cristina, que te lo calculaba al oficial cuando en realidad tenías un blue que estaba mucho más arriba. Calculándolo en blue ahora. Calculándolo en blue, te da unos salarios... De hecho, si lo quieren calcular al oficial, como hacía Cristina, te da unos supersalarios. Pero eso no es real. Eso es una falsedad que hacía el kirchnerismo. Entonces, entendamos que hay una tendencia a que los salarios están mejorando, le están ganando la inflación, están ganándole incluso en dólares, pese al desastre monumental que dejó el kirchnerismo. Hay gente en los comentarios que seguramente van a decir no, bueno, a mí no me subió más que la inflación. Sí, obvio, estamos hablando de promedios. Hay gente que le habrá ganado más, que le habrá ganado menos. Y el promedio es que la gente ha ganado más. ¿Es mucho? No. Es significativo, es bajo. Pero la gente está empezando a verlo. Seguramente también muchos kirchneristas dirán no, que no, bueno, es kirchnerista. Así de simple. Tampoco confundirse que muchas veces ponen mucho yo lo boteé a mi ley y no sé qué. ¿Ves sus perfiles? Los que tienen el nombre, vas a ver sus perfiles en otra red, por ejemplo, en Facebook. Y tienen fotos con Cristina, acá haciendo la B, es una mentira. Ahora, hay un montón de temas por solucionar, sin lugar a dudas. El consumo todavía viene bajo, la recuperación salarial que se esperaba o que en realidad la gente necesitaría y le falta, claramente. Pero no se puede solucionar décadas de kirchnerismo que destruyó el país, destruyó la economía de los ciudadanos, que fundió a la gente en tan solo ocho meses. Me parece que para lo que ha sucedido, para la hecatombe que dejaron, que en ocho meses se logren estos datos que estamos viendo, me parece positivo. ¿Falta? Sí, falta un montón. Pero creo que la gente también está bancando esto. Saben que es la única forma de salir. Es la única. Mire, siempre dijo, va a haber que hacer un sacrificio. Bueno, la gente lo entendió. Por eso tuvieron, por eso tuvo el voto de la gente. Y pongámosle cuando hay piquetes, o como mostraba en el video anterior, el quilombo que están armando, ahí que van al congreso, no sé qué. La gente lo está viendo también. Saben que no ese es el camino, que hay que ajustarse, y es la única forma de salir. Es lo que dejaron, es lo que dejó el kirchnerismo. Pero bueno, mostraré que me dijeron ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales, y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate Comota, hasta la próxima. Chao.